Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es para profundizar mucho más en el orgasmo energético. Lo estoy grabando porque ha habido amigos del canal que me han pedido que por favor hiciese uno mucho más profundo y más intenso para dar mayor información sobre cómo podemos activar esa energía sexual, ese orgasmo energético en nuestro interior. Lo primero es saber que el orgasmo energético se basa en el flujo de energía dentro de nosotros para poder experimentar un placer tal como si fuese el del contacto con otra persona. Pero quiero que sepas que cuando empiezas a dominar esta técnica, tus orgasmos son mucho más placenteros, suben a otro nivel de conciencia y también de experiencia. Así que vamos a empezar a hablar un poquito más sobre ello y a mitad del vídeo voy a ir redactando un ejercicio para que lo pongáis en práctica cuando deseéis y penséis que es el momento adecuado para ello. Lo primero, la respiración, chicos. La respiración consciente es vital. Conecta con tu respiración, inhalando con suavidad, reteniendo y exhalando, poniendo la presencia en ese flujo de energía que entra y sale en tus pulmones, nutriendo tus células, nutriendo tu organismo. El segundo punto, la visualización mientras estás en esa respiración. Tienes que visualizar la energía, tienes que conectar con tus chakras y visualizar cómo esa energía va generándose, se va creando dentro de ti y va subiendo con suavidad, va bajando, va liberándote, va haciendo que tu experiencia poco a poco vaya creando un entorno placentero dentro de tu cuerpo. El tercer punto sería la meditación. Ya sabemos, la respiración y la visualización y ahora con meditación. Medita. No sé si lo haces en tu día a día, pero la meditación es una herramienta súper poderosa para poder cuidar nuestra salud física, mental y espiritual. Entonces medita mientras conectas con tu respiración, con tu visualización y empieza a sentirte, empieza a conectar con esa paz que tú te estás creando en ese momento. Después de la meditación o mientras estás meditando, quiero que lo hagas de una forma diferente, con el movimiento corporal, pero ese movimiento tiene que ser fluido, tiene que ser muy, muy, muy conectado contigo, no un movimiento rápido, fuerte, descontrolado. No, 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 no. Déjate llevar como si fueras las olas del mar, ¿vale? Mueve la cadera, activa esa energía sexual, mientras pones la presencia, la visualización, la respiración y la meditación. Cuando todo eso lo hagas y tengas la capacidad de sentirlo, vas a empezar a experimentar la activación de ese orgasmo energético. Y ahora os voy a compartir un ejercicio para que lo hagáis en vuestro hogar, en vuestro día a día, ¿de acuerdo? Lo primero, primer punto, busca un lugar donde puedas estar completamente en calma, que nadie te moleste, que no haya nada que pueda interferir en el ejercicio, en esa práctica que vamos a empezar a trabajar. Puede ser una habitación, puede ser tu cuarto. Busca el entorno adecuado. Yo te recomiendo que si vives con gente, pues que sea por la noche, cuando la gente ya se acuesta, pues ya te buscas tu espacio en tu entorno. Quiero que bajes la luz, que la pongas muy tenue y pongas unas velas. Puedes poner una música, una música que te relaje, que te conecte, que te haga sentir. Y puedes estar sentado o sentada o tumbado o tumbada, ¿de acuerdo? Y ahí vas a empezar a respirar, inhalando y exhalando, soltando la mente, que no venga ningún pensamiento, que no venga nada a ese momento, solamente tu conexión contigo mismo o misma. Cuando estés inhalando y exhalando, poniendo toda la presencia, esa calma que empieza a llegar a tu vida, a ese momento, vas a empezar con tus manos a acariciarte, ¿de acuerdo? Te vas a empezar a acariciar sin perder la respiración, sin perder esa conexión contigo. Y vas a empezar a sentirte, a sentir tu piel, tus células, tus moléculas. Y vas a empezar a sentirte, a sentir tu piel, tus manos a sentir tu piel. Y vas a empezar a poner la atención en ese acto. Y vas a seguir respirando, inhalando y exhalando. Ahí vas a empezar a bajar tus manos. Vas a empezar a acariciarte en tus zonas íntimas, Pero con mucha suavidad y sin dejar que la mente empiece a generar imágenes. Muy importante. Esta práctica se basa en el autocuidado y la autopresencia, la presencia plena de lo que tú estás haciendo en ese momento. Vas a empezar a acariciarte. Empezarás a mover la cadera, derecha, izquierda, con mucha suavidad. Y cuando eso lo hagas, comprobarás que empezará a generarse una energía en la zona de tu chakra sexual y puede que en la zona del plexo solar también. Vas a poner la presencia, vas a visualizar cómo esa energía empieza a nacer. Cuando sientas que vas a tener un orgasmo o que vas a empezar a sentir mayor placer, te pido que pares. Para. Y continúa respirando. Esa energía, no pienses que la vas a perder. Esa energía está ahí. Está en stand-by. Está esperándote. Vas a seguir inhalando y exhalando. Y continuarás con lo que estabas haciendo antes. Inhalas, exhalas y sigues acariciéndote. Te sigues acariciando. Hasta que sientas que de nuevo empieza a llegar el orgasmo. Lo paras y sigues respirando. Y esto quiero que lo hagas por lo menos cuatro o cinco veces la primera vez. Para que veas cómo toda esa energía empieza a condensarse y ese orgasmo energético va a estar cada vez más presente. Bien. Esto que te estoy compartiendo aquí lo vas a empezar a llevar a la práctica en tu día a día. Cada dos días, cada tres, vas a empezar a hacerlo. Y verás que cuando ya tengas dominada esta práctica, tus orgasmos energéticos van a ser estratosféricos. De hecho, nunca habrás pensado que podrías llegar a sentir el poder del cosmos y el universo como empieza a generarse, a condensarse dentro de ti. Recuerda que tú eres un ser increíble y que nos conocemos muy poco. Tenemos un gran potencial dentro de cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de abrir la caja de Pandora y empezar a experimentar toda esa energía que está esperando ser liberada por nosotros. Así sin más, espero que este vídeo te haya gustado y que esta información te haya servido de valor. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, me lo puedes hacer aquí en comentarios y yo con muchísimo gusto te atenderé. Te voy a mandar un fuerte abrazo, un fuerte beso de tu amigo José del Pozo. ¡Chao! Te voy a mandar un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Te voy a mandar un fuerte abrazo, un fuerte abrazo.